de acusaciones de acoso sexual y agresiones en Hollywood permanece en la expectativa sobre si las concursantes hablarán o no de la violencia que hay en contra de las mujeres en todo el mundo como ocurrió justo en Miss Perú hace unas semanas y aquí se lo mostré. Con esta imagen yo le doy la bienvenida el día de hoy aquí a esta emisión de Imagen Noticias. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita. Tres pequeñas fueron violadas durante la madrugada. ¿En dónde? En Ciudad Juárez nuevamente. Y ni el metro resulta seguro. Ladrones operan al interior de las estaciones de la línea BL. Tengo un reportaje especial. Y a usted, ¿para qué le alcanza con el nuevo salario mínimo? Le voy a mostrar qué es lo que podemos comprar en un mercado de la Ciudad de México. Respalda al secretario de Hacienda, el canciller Luis Videgaray, dice que gracias a mil, la economía mexicana se mantiene sumamente estable. ¿Y en el mundo qué hay, mi querido Ira Mortado? Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente miércoles. Hoy en la información internacional les voy a platicar de una droga que está matando literalmente a cientos de personas en Estados Unidos. 50 veces más adictiva y más poderosa que la cocaína. Se está convirtiendo en un verdadero problema de salud pública. Esto más adelante. Pues ahorita nos cuentas, Irán, en los dineros, Rodrigo Pacheco. Yuri, vaya escándalo. El que está enfrentando Uber le robaron 57 millones de datos, pero eso no es lo peor, pagó 100 mil dólares para que los hackers se hicieran de la vista gorda y los borraran. En un ratito te cuento más detalles. Y además, Agustín Carstens habló del salario mínimo. En un ratito también te lo cuento. Sí, vamos, te digo, vamos a ir a un mercado para ver para qué nos alcanza con el nuevo salario mínimo. Mi querido Carrillo, en tu cancha, los deportes. Yuri, compañeros, buenas tardes. Un gusto saludarles. Bueno, pues hay mucha información. Obviamente un día futbolero, Champions League. Tenemos también ya el inicio de la liguilla del fútbol mexicano. Aquí a través de Imagen Televisión nos convocamos. El León Tigres, nueve y pico de la noche, ya les contaré. Así es que más adelante les doy todos los detalles. Y qué madrazo, Oscar Madrazo, hay en el Showbiz. En el Showbiz, bueno, yo estoy esperando escuchar noticias de Miss Universo porque seguramente ahorita que se acerca la fecha también van a hablar de algunos escándalos y abusos sexuales. Y por otra parte, yo te pregunto a ti en el Showbiz, explícanos que el actor Eduardo Verástegui lo van a postular como presidente de 2018. Ay, hijo, ya ves. Pues si hay un futbolista que es presidente municipal, ¿por qué no habría un actor que quiera ser candidato a la presidencia, hombre? Eduardo Verástegui, que dice que quiere y hay un partido que lo quiere a él. En fin, ya veremos. Gracias, mi querido Oscar. Y bueno, en el Showbiz también vamos a estar platicando aquí en el foro con Tony Dalton, él es el protagonista de Señor Ávila. Esta serie mexicana de HBO que acaba de ganar el Emmy Internacional. Pues vamos a estar platicando con él aquí en el foro de Imagen Noticias. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, mi Twitter ya sabe, las dos con R, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook y Yuri Díaz Sierra también en Instagram. Allá me escriben, yo por acá los voy leyendo. Y otra vez la violencia no solamente contra las mujeres, sino contra las niñas. Tres, tres niñas fueron violadas durante la madrugada de este miércoles y otra vez en Ciudad Juárez. El llanto de una niña puso al descubierto la mañana de este miércoles una trágica escena en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, al norponiente de Ciudad Juárez. Tres menores fueron golpeadas y sexualmente violadas después de que sus padres las dejaran solas para ir a trabajar. La mayor murió asfixiada. Se sospecha que dos hombres fueron los responsables de los hechos. Supimos realmente dónde fue, si lloraron en frente o atrás, porque yo salí para atrás y ya no supo nada. ¿A qué hora de tuve? Como a las dos de la mañana, más o menos. ¿No hubieron salido nadie? No, la verdad no. ¿Se encontraron niñas solas? Pues sí, que las niñas siempre estaban solas. Este, porque la mamá de la niña entraba como a las cinco y media, seis, a trabajar y el papá igual. El hermano de las tres menores fue quien las auxilió cuando llegó de trabajar durante la madrugada. Las encontró golpeadas, desnudas. Una de ellas inconsciente. Las trasladó a un hospital donde los médicos dieron aviso a las autoridades del fallecimiento de la mayor de 12 años. Sus hermanas de 11 y 10 años de edad están severamente golpeadas. Los vecinos de esta colonia de bajos recursos económicos están conmocionados y preocupados por su seguridad. Por eso son las cosas que están pasando. Las personas nomás nos están cazando al salir a trabajar para hacer sus fechorías. Tanto de, se roban los cables, los tambos, ahora ya con lo que están haciendo con las personas o con los niños. Es una cosa injusta. El lugar está asegurado mientras que los agentes de la fiscalía realizan las entrevistas con los habitantes del sector. La autoridad aún no ha emitido su postura en el caso. Para Imagen, Salvador Gómez. Eso terrible allá en Ciudad Juárez, en Guerrero. Allá encuentran el cuerpo de otra niña de 13 años. Diana Paulina estaba desaparecida desde el pasado 12 de noviembre en el municipio de Chilapa. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el cuerpecito fue encontrado sobre la carretera que conduce a la comunidad de Acazacla. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. ¡Qué horror! Justamente allá en Chilapa, con la vigilancia del ejército, regresan a clases, nueve escuelas. Los planteles estuvieron dos meses en paro por las amenazas que recibieron los maestros por grupos delictivos que se están disputando todo el control de la región. Más de 50 escuelas continúan cerradas por el temor y muy justificado de los profesores. El día de hoy reanudamos clases. Se reanudaron con 16 grupos de 18. De estos, el total de alumnos que se presentaron fueron 285 niños. De un total de 615. O sea, que prácticamente el 50% de alumnos se presentó a la reanudación de labores el día de hoy. Y el secretario de Gobernación reconoce la situación terriblemente compleja en materia de seguridad. Al comparecer en el Senado de la República, Osorio Chong, como parte del quinto informe de gobierno, llamó a establecer corresponsabilidad entre autoridades para entender este reto, donde hay todavía pendientes, dijo él. Y vaya que los hay, ¿eh? Retos como los que se han presentado en materia de seguridad, en donde estamos enfrentando una situación muy compleja. Una situación que nos llama, como nunca antes, a la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno. Porque se trata de un desafío que no conoce de fronteras territoriales o ideológicas, que afecta y compromete a todos por igual. Que de ninguna manera puede prestarse a cálculos políticos ni a la improvisación. Pues mire, justamente hablando de improvisación, pareciera, secretario, que la dependencia a su cargo, eso es lo que hace permanentemente. Apenas ayer informábamos que octubre fue el mes más violento en 20 años. En 20 años no había esa cifra de asesinatos en un mes. En 20 años no se había matado a tantos mexicanos. Ahorita mismo le acabo de informar a nuestra audiencia de cuatro niñas, cuatro niñas mexicanas. Bueno, tres de ellas fueron violadas, una de ellas asesinada. Pues algo no está bien con la estrategia, ¿no, secretario? En Aguascalientes, allá podrían fincar responsabilidades contra las trabajadoras que maltrataron a niños en una guardería. El fiscal del Estado informó que hay avances, ya, en la investigación. Por supuesto que sí hay algo, sí tenemos ya avances en la cifra. El encubrimiento, ¿no? No, diputado, sería momento de que usted empiece por decir lo tomó, lo robó, se lo estaba llevando fulano o sutana de tal. Porque desde ahí empieza el encubrimiento. Así que, diputado, vamos dando nombres, ¿no?, poniéndolos sobre la mesa. Vamos a darle una vuelta al mundo y, amortado, voy contigo. Gracias, Yuri. Aquí arrancamos este viaje por la información del mundo. Un poquito más de 80 segundos. Esto que ya les platicaba, existe una droga 50 veces más fuerte que la heroína y que ha provocado una crisis de salud en Estados Unidos. En Nueva York es distribuida por el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, preso en esa ciudad. El fentanilo es la droga asesina número uno en Estados Unidos y alrededor del 80% de comisado, al menos en Nueva York, está conectado con el cártel de Sinaloa de México. La incautación de fentanilo más grande de la historia de Estados Unidos se produjo en este departamento de Queens, muy cerca del aeropuerto JF Kennedy. Rogelio Alvarado Robles y Blanca Flores Solís, una pareja de mexicanos vinculados con el cártel de Sinaloa, tenían en su poder casi 66 kilos repartidos en varias maletas. Tenían suficiente droga para matar a por lo menos 32 millones de personas. Estos serían sujetos a todo el peso de la ley en cuanto a drogas que son criminalizadas. Entonces, así sea cocaína, así sea heroína, así sea fentanil, van a haber consecuencias del tamaño federal penal. Más de 60 mil personas murieron por sobredosis en Estados Unidos el año pasado, lo que representa un aumento del 46% con respecto a 2015. Para la DEA, los carteles de la droga buscan convertir a Nueva York en su centro de distribución. Uno dice, wow, yo vivo en un barrio tranquilo, que es feliz vivir aquí, y tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Ante esto, la oficina del fiscal del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, dijo que su unidad especial contra el crimen organizado ha desarticulado más de 35 grandes redes de narcotráfico en Nueva York y se han producido más de 1.200 arrestos y decomisado millones de dólares en efectivo, toneladas de drogas y cientos de armas desde 2011. En lo que va corrido del año ya se han incautado cerca de 159 kilos de fentanilo. En vecindarios como este, de baja criminalidad para no despertar sospechas, una cifra 10 veces mayor que la del 2016. Para Imagen, Ángela González. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de Estados Unidos, Corea del Norte responde que es una provocación grave que Estados Unidos, el incluirlo en la lista de estados que patrocina el terrorismo, como le informábamos, el gobierno norcoreano reiteró su posición de fabricar armas nucleares para protegerse de la austeridad estadounidense. Y bueno, mientras tanto, en Zimbabue, designan a mano derecha de Robert Mugabe como presidente provisional. Luego de que Mugabe demitiera, el ex vicepresidente Emerson Nangawa ocupará su cargo y será el candidato oficial en las elecciones del 2018. Opositores consideran que Nangawa fue aliado de Mugabe cuando se levantó contra su rival político en 1980, ocasionando así la muerte de miles de miles de personas. Y bueno, también en más información internacional, condenan a cadena perpetua al carnicero de los Balcanes. La Corte Internacional de La Haya encontró culpable al exgeneral serbio Ratko Lavik como el genocidio contra pobladores de Srebrenica, que fue ordenado siendo el coronel del ejército yugoslavo allá por 1995, así como cinco cargos de crímenes contra la humanidad y cuatro por violaciones a las normas de guerra, por lo que murieron al menos 8 mil personas. Y bueno, mientras tanto, en París inicia oficialmente ya la Navidad. Vean nada más las imágenes. Las luces de 400 árboles se encendieron en los campos elicios y van a iluminar los 1.9 kilómetros de esa avenida durante la temporada navideña. La actriz Rosy Depp dirigió la inauguración de las luces que todos los días serán prendidas desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Yuriy, hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo, se están comiendo que tengan un excelente provecho. Ah, y por cierto, un saludo y una felicitación muy grande a todos los músicos hoy en su día. Hoy es día del músico, por supuesto. Todo el mundo le está llevando flores y serenata y toda la onda. Santa Cecilia, que es la santa patrona de todos los músicos, mi queridísimo. Tú eres medio música, la verdad. Tú eres medio música. Tú también deberías de ponerle un milagrito ahí a Santa Cecilia. Lo voy a poner un puntito, o una velita ahí. Gracias, Irán. Gracias, Uri. Antes de ir a la pausa, le cuento que el gobierno francés rechaza el uso del lenguaje incluyente por ser un peligro mortal para el lenguaje. A través de un comunicado, el gobierno invitó a rechazar este tipo de escritura, como por ejemplo poner el arroba para decir todos y todas al mismo tiempo. También en francés se emplea, pero dijo que no, que va a destrozar el lenguaje, que hay que seguir empleando el masculino y el femenino, porque si no van a terminar por destrozar el francés. La recomendación se dio luego de la edición de un manual escolar sobre el lenguaje inclusivo, para que en efecto, sobre todo la brecha de género desaparezca, pero pues a los que son exquisitos del lenguaje les pareció muy mala idea. Vamos a la pausa, pero al regresar, haga cuentas. ¿Para cuánto le alcanza el nuevo salario mínimo? Pues nosotros le vamos a contar. Iremos hasta el mercado. Bueno, hoy lo apresaron y hoy lo liberaron. Es el chofer de Mónica García, la dueña y directora del colegio Enrique Rebsamen. Ernesto Hernández fue detenido en Coyoacán cuando circulaba a bordo de una camioneta con altavoces, que aseguró eran propiedad de Mónica García, para quien supuestamente trabaja como guardaespaldas. Al no haber cargos en su contra, ya lo dejaron libre y dijo que no ha tenido ningún contacto con la dueña del Rebsamen, desde que colapsó el colegio el pasado 19 de septiembre. Y a más de dos meses del terrible terremoto del 19 de septiembre, vecinos del multifamiliar de Tlalpan no han recibido ninguna respuesta de reconstrucción, ni de dónde vendrán esos recursos. En un comunicado, las familias afectadas condenaron la difusión de supuestos avances cuando siguen todos ellos viviendo en albergues o campamentos. Además, reiteran el rechazo de créditos que además de damnificados, pues los haría, dicen ellos, deudores. El salario mínimo aumentó, pero aumentó a 88 pesos con 36 centavos, como se lo informé en este espacio. Con este incremento, ¿para qué nos alcanza? Abraham Nava fue a un mercado allá en la Portales y ahora se encuentra con un ama de casa. Voy contigo, Abraham, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy nos han asignado una misión imposible. Hacer de comer con el salario mínimo, 88 pesos con 36 centavos. Acompañamos el día de hoy a Doña Concepción a las compras matutinas del mercado. Yuri decidió hacer caldo tralpeño, que está aquí ya terminando de cocerse. En unos momentos más vamos a servir aquí la comida. Yuri, ocho personas tienen que comer en esta casa. Fueron 200 pesos más o menos. Muy buenas tardes, señora Concepción. Pues sí, casi fueron 250 con todo lo que compré. Compramos, Yuri, pollo que fueron 70 pesos de ocho piezas de pollo, solamente una pieza para cada persona de la familia y se compraron los garbanzos, los jitomates, las papas y va a haber agua de guayaba. Entonces, esto juntó 250 pesos, 88 pesos con 36 centavos. Es imposible hacer de comer, señora. Pues sí, le digo yo ahora sí que le busco y le estiro porque, pues, ¿qué hace uno? Le digo, mi esposo ahorita no tiene trabajo y todo. ¿Cómo le exijo? ¿Cómo les exijo que me den man si no ganan lo suficiente? Así es, Yuri, y ya pronto vamos a pagar el gas porque también es otro gasto importante que están haciendo mes a mes estas familias, en este caso en la colonia Portales, Yuri. Oye, ya quisiéramos que ya el gas ya no lo subieran, que ya no subieran nada. Le digo porque, pues, ¿uno qué va a hacer? Y eso, pues sí, y si sube todo lo demás, pues que suban el salario mínimo en la misma proporción. Te iba a decir, mi querido Abraham y también a la señora, y eso, 250 pesos, y eso que además es un solo guiso. Oye, no estoy escuchando que vayan a preparar una sopa ni un postre. O sea, nada más va a ser el plato principal y punto, ¿no? Compramos un cuarto de uvas que fueron 20 pesos, entonces, pues habrá... Medio, medio, 20 pesos. Medio kilo de uvas, 20 pesos. ...donde esté más barata la fruta para poderle comprar, traerle a los niños, porque adentro del mercado es imposible comprar una fruta porque ahí la dan bien cara. Y uno anda buscando, afuera del mercado dan un poco más económico todo, toda la fruta y todo, pero que adentro del mercado. Del mercado dicen, allá le roban, y los de afuera, adentro le roban, pues, ¿a dónde va? Y uno le digo, tiene que buscar uno a dónde comprar y todo, le digo, hacer rendir el dinero. Y luego me dicen, ay, tú, pues, ¿qué haces milagros? Pues, no, pero les doy de comer. ¿Qué hace uno? Bueno, así que... Ya ven, suben todo. Va a comprar una casadilla, va a comprar otra cosa, pues, como ya subió el aceite, ya subió la azúcar, ya todo, todo le dan más caro. Y ya para comprarse algo necesita usted preguntar, ¿cuánto cuesta? Si me alcanza, me lo como y si no. Así que si quieres apartar una pieza de pollo, Yuri, después del noticiero, aquí te esperamos para la comida. No, déjales el pollo, mi querido Abraham. No, pues, ya ni hablar de desayuno y cena, hombre. Así que no te vayas a... no vayas a meter tu cucharota ahí cuando ves que apenas se está alcanzando para toda la familia. La leche que compra, uno piensa, ¿qué hay que comprar la leche? Aquí estamos, Yuri. Un abrazo para ti y otro para Doña Conchita, me imagino que le dicen que seguramente guisa bien sabroso, eso sí. Adri Treviño, voy contigo, los cielos y los termómetros mexicanos, adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vamos con toda la información del pronóstico del tiempo y por tanto el descenso térmico se sintió el día de hoy debido a una masa de aire ártica que ingresó el día de hoy con el frente frío número 11 de la temporada. Toda la porción norte, noreste, centro, oriente, parte también del altiplano mexicano con este importante descenso de temperatura, un refrescamiento a partir del día de mañana también hacia la porción del sur y sureste, fuertes rachas de viento superando los 100 kilómetros por hora hacia las costas del centro del estado de Veracruz, partes del sur y también hacia el Golfo Eitz-Modete-Huantepec. Tómelo en cuenta, también van a incrementar las lluvias, que es lo que vamos a ver rápidamente en nuestra siguiente imagen, hacia la porción sur y sureste se estarán incrementando el potencial de lluvias principalmente sobre el estado de Oaxaca y de Guerrero para que usted lo tome en cuenta. Veamos cómo estarán las temperaturas hacia la porción norte, que es lo que nos espera el día de hoy. Hermosillo 35 grados, cielos mayormente despejados, Tijuana con 33, 36 en Culiacán, Chihuahua ya con este refrescamiento importante, las temperaturas máxima de 19, Saltillo tan solo 14, temperatura máxima Ciudad Victoria con 23, San Luis Potosí con 20 y en Zacatecas 15 grados centígrados, temperatura máxima con una mínima de 0 grados. Las condiciones hacia la porción media, en Pachuca 16 grados, en Tlaxcala 18, Toluca con 17, Querétaro con 20, Cuernavaca 24 grados, Guanajuato 20 grados centígrados y hacia la porción del occidente, Puerto Vallarta, Colima también con temperaturas un tanto más calurosas, 30 grados centígrados máxima y en Tepic 29 con una mínima de 15. Las condiciones hacia la porción del sur y sureste, en Veracruz hay probabilidad de lluvia con máxima de 27, fuertes rachas de viento, Oaxaca con 22, Acapulco lluvia igualmente con máxima de 29, Tuxla Gutiérrez, cielos parcialmente nublados y hacia la península de Yucatán, también como ya lo veíamos en nuestro mapa, hay probabilidad de lluvias con máximas de 29 a 30 grados centígrados y el frío también va a continuar el día de mañana para que salga muy bien abrigado. Les quiero platicar también que se reporta la caída de un avión de la marina estadounidense en el mar de las Filipinas. Al sur de Japón, la nave transportaba a 11 personas, 8 de las cuales ya fueron rescatadas, mientras 3 permanecen desaparecidas. Autoridades japonesas declararon que se desconoce el motivo del choque, pero que podría tratarse de una falla en el motor. Y con esta información, Yuri, regresamos contigo al otro lado del estudio. ¡No llores, no llores! ¡Ahorita se van a tomar las cosas! ¡No queremos violencia! ¡No, no, no! ¡La gente nos está apoyando! ¡La gente nos está apoyando! Le va a haber roto el corazón. Así es como policías de la Ciudad de México interrumpieron la sesión de fotos de una quinceañera ahí en la calle Madero, en el Centro Histórico. Los elementos buscaban impedir que la chava se tomara fotos con su familia al salir de la misa. Diputados de la Asamblea Legislativa se interpusieron para ayudarla y al final, esta quinceañera pudo terminar con su sesión. Pero imagínense qué falta de sensibilidad y de tacto de los policías. ¿No? Estaban ahí, no, que no se tomen las fotos, la querían desalojar junto con toda la familia. Una calle que además es peatonal, ¿no? ¡Qué locura! A la media, un resumen. Tres hermanitas fueron violadas durante la madridada en Ciudad Juárez. La mayor de ellas falleció. En Guerrero encuentran el cuerpo de otra niña de 13 años. Llevaba 10 días desaparecida. Asaltos en la línea B del metro. La policía no hace nada. En un momento le tengo la historia. Liberan al chofer de la dueña del Repsamen. Asegura que ella está en su casa, pero no tienen contacto desde el sismo. México tiene finanzas sanas gracias a José Antonio Mead, afirma el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Norcorea responde a Estados Unidos. Es una provocación grave incluirlo como a uno de los estados con amenaza de terrorismo. Aquí en el estudio platicaremos con Tony Dalton por su Emmy Internacional. No se vaya. Asaltos en el metro. Usuarios de la línea B son víctimas de ladrones dentro de las propias estaciones. Y ¿sabe qué? La policía, miren, como si nada. Ni dentro de las instalaciones del metro los usuarios se encuentran seguros, pues han empezado a operar bandas en la línea B que corre de Ecatepec a la estación Buenavista en la Ciudad de México que los despojan de sus pertenencias. Bueno, me han dicho que en los vagones de hasta atrás de las estaciones hay asaltos y sí, una vez me tocó uno, me quitaron mi teléfono. En los vagones, pasillos y hasta en las escaleras se registran los atracos, como aseguran ocurrió en la estación de Zahualcóyotl, en donde sujetos armados asaltaron a cerca de 40 personas. A partir de las ocho de la noche ya son constantemente aquí los robos. Lo que es aquí arriba, esta parte de acá arriba, es de las escaleras, ponen el cuchillo, lo que lleven en la mano, en la parte de atrás, en la espalda, pero ahí es donde frecuentemente se ve cómo los están robando. Uno no puede hacer nada. Aunque en las estaciones hay policías resguardando los torniquetes, los usuarios aseguran no intervienen y con impotencia solo ven cómo los rateros salen huyendo. Seguido salen jóvenes corriendo, pero pues no sabemos a quién robaron allá dentro del metro. No sé, nomás veo que se meten y como no hay cámaras adentro de los vagones, salen corriendo y ¿quién les dice algo? Tenemos una caseta ahí y no hay servicio. Siempre está la caseta, pero nunca hay policías ahí en la caseta. Ante ello, piden que se refuerce la seguridad, tanto al interior como dentro de las instalaciones del sistema de transporte colectivo. Para Imagen, con información de María de Los Ángeles Velasco. Cinco granaderos de la policía capitalina resultaron heridos por la detonación de petardos durante la manifestación de antorchistas por Paseo de la Reforma. Los inconformes exigen una mesa de diálogo con el titular de Cedesol, Luis Miranda, para que cumpla con el compromiso de apoyo a proyectos productivos y de empleo temporal en las zonas afectadas por los sismos de septiembre. Bueno, una persona y tres más se encuentran desaparecidas. Esto después del derrumbe de tres casas en Monterrey. Al parecer, el desprendimiento fue ocasionado por una construcción aledaña que estaba suspendida en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Río Nazas. Esto en el fraccionamiento antigua. El subdirector operativo de protección civil, Miguel Ángel Perales, informó que una mujer pudo ser, pues eso sí, felizmente rescatada. Antes de ir a la pausa, escuche por favor esta historia. Una enfermera salió de su propia boda para atender a un paciente. Yasmín Domínguez se encontraba en su fiesta en la ranchería Las Flores, allá en Tabasco, cuando le llamaron por teléfono para aplicar medicamentos a uno de sus pacientes, por lo que se disculpó con todos los invitados y acudió de volada a hacer lo que le tocaba, cumplir con su labor. Aplausos para ella, que además después de atender a su paciente, ya después se reunió con todos sus invitados al arroz con mole y a brindar. Vamos a la pausa, pero al regresar, aquí en el estudio, ya llegó Tony Dalton, platicaremos de su señor Ávila y sobre todo del Emmy, que se acaba de ganar. Miguel Ángel Mancera le daría el sí al PRD para buscar la presidencia en 2018. El jefe de gobierno dijo que espera que el Frente Ciudadano se consolide, pero de no ser así, él analiza otras opciones, incluso romper con el Frente. Obviamente, si el Frente no se consolida, si el Frente no pudiera ser lo que estamos nosotros pensando, lo que estamos aspirando a que se consolide y a que sea, pues, y si hubiera una invitación concreta del PRD, sin ninguna duda estaríamos apoyando al PRD. Hasta este momento no lo habría. Y el PRI presentará una queja ante el INE en contra de Morena por actos anticipados de campaña luego del Congreso Extraordinario que encabezó Andrés Manuel López Obrador el día de ayer. Así lo anunció Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, durante su participación en el foro político Bloomberg. Ochoa adelantó que el 4 de diciembre el PRI podría iniciar la elección de su candidato para el 2018. En el que estamos con un lente amplio, viendo a las mujeres y a los hombres y vamos a definir nuestra precandidato o precandidato más adelante. Los tiempos los establece la ley y la autoridad electoral. La ley establece que el 14 de diciembre es fecha límite para el inicio de las precampañas. Hay una caída de los últimos tres meses de manera consistente de ese frente en las encuestas. En contraste a eso, hay un empate técnico entre el PRI y el Morena en primer lugar. México tiene finanzas sanas gracias a José Antonio Mead. Eso lo afirma el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien resaltó que bajo el liderazgo del secretario de Hacienda, de Pepe Mead, el país se encuentra estable y cuenta con claridad ante las decisiones económicas. O sea, le echó muchas flores el día de hoy. Ricardo Monreal dejará en diciembre su cargo como jefe en la delegación Cuauhtémoc, aunque abandonará el puesto aún un año antes de que termine su periodo. Aseguró que todo quedará bajo control y que los trabajos en la delegación no van a suspenderse. Precisó que se irá a la banca a escribir, a leer y a dormir mucho, dijo él. Pero ¿sabe qué? A mí me suena sospechosísimo que se vaya, ¿eh? Sospechosísimo. Él dice que se va a quedar en morena, pero si pide permiso es porque alguna candidatura va a buscar. Rodrigo Pacheco, voy contigo a Los Dineros. Multiva es el banco. Presenta. Dos minutitos. Y no trae micrófono. No se escucha. Ok. Checo, yo lo puedo ir adelantando, les puedo ir contando que Agustín Carstens, que ya se va nuestro gordito de oro, caramba. Ya se va. Pero bueno, habló del informe trimestral de inflación como gobernador del Banco de México. Seguramente, seguramente también estará pues limpiando el escritor o planchándolo para que quien se quede en su lugar lo encuentre todo en absoluto orden, como ha estado durante todos estos años que él ha permanecido al frente del Banco de México. Pero no cabe duda que todo México va a extrañar y mucho al gordito Carstens, que ha sido uno de los hombres más valiosos, uno de los servidores públicos más valiosos que ha tenido este país. ¿O no, Rodrigo? Así es, Yuri, como quinceañera. Gracias, Edith. Exactamente. Oye, Yuri, te cuento que justamente en este último informe de inflación, vaya que lo vamos a extrañar, habló de las condiciones internacionales, los mercados, por supuesto también del salario mínimo, y dijo que el aumento que se aprobó ayer podría generar presiones inflacionarias hacia el mes de diciembre, pero volvió a reiterar que los precios se encuentran en trayectoria descendente. Ya veíamos a la señora Carmen con este salario, le podríamos decir en ese caso salario milagro, y esto fue parte de lo que dijo Agustín Carstens. La inflación ha alcanzado un máximo, ha mostrado cierta tendencia a la baja, hacia el resto del año, pues esta tendencia a la baja posiblemente sea más lenta, y donde se notará de manera mucho más frontal sería en el año entrante. Por otro lado, Yuri, hoy Alpura, esta empresa de lácteos, puso el ejemplo en lo que deberían hacer muchas otras empresas mexicanas, y es que anunció que va a invertir 60 millones de pesos en un laboratorio de investigación y desarrollo que va a estar ubicado allá en el Estado de México, y digo que es un ejemplo porque a pesar de lo que está ocurriendo en el marco del Telecan, la apuesta que tiene que tener México hacia adelante tiene que ver con la innovación. Si innovamos poco, realmente vamos a generar poco valor, y entonces seguiremos teniendo como ventaja comparativa justamente los bajos salarios. Por otro lado, vaya escándalo que está enfrentando Uber. Los ciberataques son cada vez más comunes. En esta ocasión le tocó a Uber. El problema no fue que la hackearan, sino que no avisó a tiempo, y bueno, pues esto generó obviamente fuertes críticas, y finalmente su CEO tuvo que salir y decir que sí, que los habían hackeado el año pasado. Le robaron la información de 57 millones de usuarios. Aquí te presento más datos en esta nota. Nombres de usuarios, sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono. Estos datos fueron robados de los servidores de Uber en octubre de 2016. En total fueron expuestos 57 millones de usuarios en todo el mundo, incluidos mexicanos. También los números de licencia de 600.000 socios de la compañía en Estados Unidos. Así lo reconoció el CEO de la plataforma Dara Corruzawi luego de que Wall Street Journal lo diera a conocer. Descartó que el hackeo haya afectado el sistema y la infraestructura de la plataforma y que los datos fueran usados de manera fraudulenta. También negó la filtración de números de cuentas y tarjetas bancarias, de seguro social y fechas de nacimiento. Para registrarse como usuario en la plataforma de Uber, es necesario proporcionar nombre, teléfono, dirección, número de tarjeta bancaria y hasta datos de algún familiar. Para ser conductor, Uber solicita identificación oficial, licencia de conducir y carta de antecedentes no penales, así como tarjeta de circulación, credenciales fiscales para facturación y seguro de automóvil. Uber detalló que tras el hackeo bloquearon datos y cualquier acceso no autorizado, identificaron a los atacantes y destruyeron los datos robados. Algunas versiones periodísticas manejaron que Uber pagó 100 mil dólares a los hackers que obtuvieran los datos. Tras la revelación del robo, Uber notificará a las autoridades regulatorias en México e individualmente a los socios afectados. Les darán protección de robo de identidad y monitorearán sus cuentas para evitar futuros fraudes. La empresa reconoció que fue un error no informar este incidente en el momento en que ocurrió. Para Imagen, Ana Francis González. Pues 2017 no ha sido el año de Uber, le ha ido bastante, bastante mal. Este es el último de los escándalos y todavía no termina el 2017, así que vaya problemas que tiene esta compañía, que por otro lado tiene una evaluación de 70 mil millones de dólares. Es impresionante. Yuri, es lo que tenemos esta tarde. Ah, yo te quería ver con tu micrófono de mano. Motiva. Te quería ver todavía con tu micrófono de mano a ver si te echabas una capela de alguna rola, la que fuera. Hoy que es el Día del Músico, hubiera quedado bien. Ah, exacto. Hoy en Día del Músico, hubiera quedado perfecto, Pacheco. Gracias. Gracias, Yuri. A ver el ratito. Motiva es el banco. Presentó. Vamos a la pausa. Ahora sí regresando. Tony Dalton aquí en el estudio. ¡Vamos a la pausa! For non-English Language US, prime time goes to... Tan, 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 tan. Señor Ávila. Dicen que recordar, dicen que recordar es volver a vivir. ¿Se te volvió a hundir así la pancita, Tony Dalton? Yo puedo ver ese video, lo voy a ver todas las mañanas, nada más para despertarme y sentirme bien. Y me encantó que en tus declaraciones dijiste eso, que uno piensa que no va a ganar y cuando escuchas tu nombre, ¿qué sentiste? Revido el momento. Está increíble. La verdad es que, para empezar no pensábamos que íbamos a ganar y luego, cuando dije el nombre fue como... Soy Tony, yo soy sato. Todos la brincada así de emoción, una emoción así como, más allá de que si gana tu equipo favorito me mete un gol, porque pues ahora sí como de que tú eres el que está metiendo el gol en el... Tú estás metiendo el gol en el... Exactamente. Tony Dalton, que acaba, usted vio, acaba de ver el video, acaba de ganar, señor Ávila, la serie que Tony protagoniza, el Emmy Internacional, pues a la serie de No Habla Inglesa con mayor audiencia a nivel internacional. Vaya, es una locura, es una locura lo que acaban de lograr y por supuesto que no hay mexicano o mexicana que no estemos profundamente orgullosos de este Emmy que te acabas de ganar y que se acaba de ganar Billy Robson y todo el equipo de señor Ávila, Tony. Sí, sí, no, pues digo, fuimos ya cinco años que vamos haciendo esta serie, cuatro temporadas, cinco años, media década, listo, está dándole y dándole y ahorita pues... Se dice fácil, pero son... O sea, mira, cuando empecé no tenía canas, me las pintaban, te lo juro. Ahora me las tenía que quitar un poquito para que no... Por tercera temporada. Exacto, la tercera temporada que es la que terminó. Yo me acuerdo, usted, tú la conoces también, hace mucho más de un lustro, dos en realidad, tres acaso, Alice y Cancino, que yo la compas... Pañé y estaba Tony Dalton, no me acuerdo en qué grabación, hace muchísimos años, muchísimos, y me dijo, mira, este chavo, Tony Dalton, va a ser una estrella internacional, pero hace muchísimos años. ¿Eso te dijo Alice? Sí, sí, Cancino con un ojo clínico, ¿no? Y tiene un ojo clínico, Alice. Sí, 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 la Alice se las sabe todas. Y mírate hoy, y mírate hoy. Qué maravilla, me imagino que estaban todos felices, contentísimos, pero ahora además pues con un particular peso encima, el peso del Emmy, ¿eh? No, pero además, digo, lo padre es que apenas, o sea, eso fue por la tercera temporada, de la cuarta, pues va a salir en unos meses, creo que en marzo sale, entonces pues le da como más, más como punch a la cuarta temporada. No, aparte nos da mucha emoción que el trabajo de los mexicanos se ha visto en Estados Unidos y aplaudido en horario estelar, y que no nada más sea para México, Latinoamérica, sino que también en Estados Unidos se vea tu trabajo. Sí, no, pues digo, esta categoría era para justamente el prime time, lo que se ve en prime time en Estados Unidos, internacionalmente, de cualquier lado, digo, obviamente se habla más español en Estados Unidos que cualquier otro idioma que no sea inglés, pero pues digo, era estar con los grandes ahí, ¿no? Estuvo increíble. Cuando estábamos ahí, estaba Kenneth Branagh recibiendo uno y yo así de, es en serio que nos vamos a subir al mismo escenario donde se acaba de recibir Kenneth Branagh, a mí que increíble, ¿no? Pero además esto nuevamente, ¿no? Y eso yo creo que todos tenemos que estar no nada más muy conscientes, sino muy orgullosos y agradecidos cada que un mexicano o una mexicana hagan este tipo de premios en Estados Unidos, en este contexto de bullying contra los mexicanos que ha emprendido Donald Trump desde su campaña, porque no es desde su presidencia, desde su campaña, la verdad pues es que es una cachetadota con guante blanco, ¿no? Igual cual, además en su ciudad, en Nueva York, ¿no? Buenazo, buenazo. El de ahí es, y pues llegamos a Nueva York, ¿no? Qué increíble. Con permiso, muchas gracias. Porque eso quiere decir que el talento mexicano, por supuesto, en Estados Unidos no nada más está haciendo muchas cosas, también está dando muchos empleos, también está generando muchísimas oportunidades para muchas personas latinas y no latinas, también estadounidenses, ¿no? Sí, claro. Y además el hecho de estar haciendo algo que tenga un peso de calidad como grande, importante, ¿no? O sea, no es nada más algo que le está yendo bien porque tiene muchos televidentes, sino realmente es algo que tiene calidad. Y el hecho de hacer algo en México que tenga calidad y que se ha visto en todo el mundo, pues para nosotros es un orgullo increíble. Tony, para quien no ha visto el señor Avila, platícanos un poquito de tu personaje. El señor Avila es una serie sobre un hombre que es un asesino a sueldo, que empieza la primera temporada con una doble vida, con una esposa y un hijo, y como van pasando las temporadas, pues el personaje empieza ya a caerse a un mundo muy oscuro, a irse a un lugar donde la moral y donde todos los principios se van por la ventana y cada vez más se mete en un mundo muy oscuro. Y esta última temporada, pues ya es la última, es el final, y ya es como el clímax de este hombre dejando todo atrás y las consecuencias de eso, ¿no? Oye, pero con un matón así habríamos muchas que moriríamos muy gustosas, ¿no? Es un guapazo, Tony Dalton, es un guapazo. Tiene cara de bueno, pero en la televisión sabe que... Tiene cara de bueno, es la primera vez que me dicen eso. No, 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 eso no necesariamente, eso no necesariamente. Pero bueno, pues por supuesto que señor Ávila, para quienes lo han visto, sabemos de qué estamos hablando, para quienes no, pues una invitación a que corran desde el principio, porque además ahora se puede uno echar maratón, ¿no? Sí, exacto. Todas las temporadas de señor Ávila. O sea, véanla, porque son estas series que no son 80 capítulos ni 60, son 10 capítulos por temporada, la encuentras en todas partes en internet, se te echas las tres temporadas así y ya... Aparte los mexicanos somos maratoneros, tenemos el número uno en maratones, o sea... De series, ¿no? De series. Bueno, de las otras, nosotros también... De todo. De series. El Guadalupe Reyes. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Ese no cuenta. Ese cabe pasar ahorita. Ese empezará en el... Ese empezará en el 12. El que está por terminar es el Reyes Guadalupe. Ese es largo. Ese es otro. Maratón largo, largo, largo. Oye, muchas felicidades, Tony. No, pues muchas gracias. Muchas felicidades a Billy Robsart, también el productor de la serie. Sí, Fernando, Billy, Alejandro Lozano, todos. Y a toda la banda que la ha hecho posible, porque son de verdad mexicanos de primera, todos ellos. Sí, no, y HBO también, que nos hayan dado la oportunidad de poder hacer esto en México. Esta serie fue escrita en Argentina. Se iba a hacer allá y como que, ¿sabes qué? Vamos a pasar, vamos a hacerla en México. Y aquí estamos. Pues qué maravilla, muchas felicidades, qué orgullo. Muchas gracias. Qué orgullo nos da. Y qué orgullo, qué privilegio poder platicar y celebrarlo contigo, Tony. Muchas gracias, Joey. Vamos a tu cancha, Pablo Carrillo, hablando de maratones. Hola, Yuri, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, un placer saludarles. El Benfica cae 2 por 0 ante el Chesca de Moscú. Raúl Jiménez entró al minuto 56. Sin embargo, nada pudo hacer por su equipo, ya que prácticamente está totalmente eliminado de esta competencia europea. Por otra parte, el Chelsea derrotó 4 por 0 al Carabaj, que jugó desde el minuto 19 con un hombre menos. Con este resultado, el equipo inglés llega a 10 puntos y asegura su lugar en la Champions. Y por otra parte, le comento resultados al momento. Barcelona, cosa extraña, con Lío Messi en la banca, empata cero en la cancha de la Juve. Mientras que el Paris Saint-Germain está aplastando al Celtic de Glasgow. Al equipo escocés, 4 por 1. Y por otra parte, amigos, les tengo que el Pachuca derrotó 2 por 0 al Atlante y así avanzó a su primera final de Copa. Los Tuzos se medirán ante los rayados de Monterrey en el BBVA, Bancomber, aunque la fecha y el horario aún no se definen. Y nos vamos con lo que serán estos cuartos de final de la apertura 2017. Toluca recibe a Morelia a las 19.30 horas en el MS10. Mientras que aquí lo invitamos. Este es Toluca ante Morelia, 19.30 horas. Y aquí, a través de Imagen Televisión, León recibiendo a Tigres. Me siento como Adri, ¿verdad? Nada más que aquí no está nublado. Va a estar despejado. Bueno, en el Estadio León. León recibe a Tigres. 21.15 horas. Aquí mismo, a través de Imagen Televisión, le convoco a que esté con nosotros. Y por otra parte, al terminar, no se pierda. Imagen Noticias con Ciro Gómez de Iba en punto de las 11.30. Se anunciaron los 27 semifinalistas que podrían ingresar al Salón de la Fama de la NFL. Entre los más destacados, Randy Moss, aquel gran receptor. Y Ray Lewis, aquel gran linebacker, quienes son elegibles apenas en su primer año. Las elecciones serán el 3 de febrero. Un día después, perdón, un día antes, un día antes del Super Bowl. Hasta aquí, Yuri, amigos, lo más importante de lo que tenemos en la información deportiva. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Gen Televisión. Ya nos vamos. Yo soy Yuri Díaz Sierra. Y así se cierra esta emisión de Imagen Noticias. Recuerde que a las 9 yo lo espero en radio. Y mientras tanto, le deseo que tenga usted muy buen provecho. Imagen Noticias con Yuri Díaz Sierra. Lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Amén. Amén.